Aquí mi vuelo y mi vuelo el comentario desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual hoy pues vamos con spots Hace mucho que no traigo spots, mucho mucho la verdad Ya sabéis que bueno, últimamente estoy Más focus en gameplay como tal Más que en spots, pero bueno no pasa nada de vez en cuando Pues traemos esta estupenda serie Que tanto cariño le tenemos todos Incluido yo creo que la gente que no juega ya A Rainbow porque yo creo que sigue viendo Estos vídeos, muchos de vosotros Bueno, vamos con un spot que el otro día Se me ocurrió, está bastante bien Y luego vamos con un montón de spots que ha subido Trans, un... Trans, 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 bueno no sé como se llama Trans o algo así Que bueno, tampoco es que sea un youtuber como tal Porque sube vídeo cada muchísimo, pero bueno, sube truquitos en Rainbow Y vamos a pasarlos aquí A explicarlos en español Vamos para allá El spot, muy sencillito este primero Vamos a poner una mira en esta pared Cuando estemos defendiendo abajo Ahí está, y vamos a intentar que la parte de la derecha Nos genere un pixel Muy finito, entonces para eso Tenemos que ponerla, veis ahí no Porque se va muy a la derecha Tiene que quedar aquí una mini raya Entonces hay que medir bien Vamos a usar esta humedad De... De punto de referencia Porque bueno, la pared es blanca completamente Así que bueno, un poquito por así decirlo Donde empieza la humedad En la zona izquierda Vamos a ponerlo No es el punto exacto exacto Vale, pero más o menos para que os sirva de guía Es un poco difícil Que os salga la primera Pero bueno Ahí está Podríamos haberla apurado más Vale, la idea es apurarla más Pero bueno, vamos a hacerlo como aquí Para que veáis un poco la idea Ok Vamos a ponerlo ahí Por ejemplo, esto sería otra mira Que podríamos colocar Porque la idea es generar este pixel Lo único que en este lado Para hacer lo siguiente Vale, fijaros Hacemos esto Acuchillamos el cristal Y tenemos Una visión brutal Hacia la zona del pasillo Y los enemigos Lo van a tener muy difícil Para pegarnos ese headshot Ya os digo que se puede hacer Muchísimo más fino ese pixel Pero fijaros Si pusean por aquí con mira corta Es muy complicado Que justo nos den ahí Veréis Vamos a volver a colocarla A ver si podemos colocarla Un poquito, un poquito, un poquito Más fina Para que veáis Que el pixel que podéis hacer es Ya os digo Brutal, brutal Vamos a ver No sé si tengo puesto el cambio de ronda Espero que no Sí, tengo puesto el cambio de ronda Vale, pues un segundo Y en nada estoy aquí Vale, vamos allá Vamos a poner la mira Lo dicho De hecho la humedad Más o menos Pues es que no sabría deciros exactamente Pero como entre estas dos marcas Vamos a ponerla ahí A ver si nos queda finito aquí Ahí yo creo que me he pasado Vamos a Es que claro Con el FOB se ve bastante A ver ahí Se puede hacer todavía más fino Pero bueno Ya estáis viendo Cuál es un poquito la idea ¿No? De generar el pixel Luego rompiendo esto Ahí está Vale, este está un poquito más fino Pero sí que es verdad Que se puede hacer todavía Todavía más fino Vale, la idea es que quede un pixel Pues a ver, como os digo Más o menos A ver Vamos a ponerlo ahí Vale, también con lo de los pachitos Podéis marcar Vamos a ver aquí Si queda fino ¿Veis? Este todavía más fino O sea, la idea es eso Que quede fino, fino Ok, como este Para que bueno Podéis generaros Pues yo os digo Pixeles con la mira Que pueden estar muy bien Ya os digo Esto lo podéis aplicar en muchos sitios En muchos mapas Así que bueno Este es uno de ellos Que yo creo que está bastante bien Y bueno Vamos ya con más spots Mapa De Emerald Plains O Praderas Esmeralda Spot de Trance Bastante chulo Y es que bueno Ahora podemos volver A incrustar cepos En las zonas Donde demos un culatazo A la alfombra Por lo menos en este mapa Fijaros este cepo Muy disimulado Muy complicado de ver Así que bueno Quedaros con el truquito Es muy sencillo Tan solo tenéis que pegar Un culatazo No un escopetazo Sino un culatazo Vale Bueno el escopetazo también os vale Pero vamos La cosa es que quede disimulado Culatazo Y poner el cepo justo En el agujero Donde habéis pegado El culatazo Vale Si lo ponéis fuera del agujero Pues pasa esto Que bueno que sí Que se camufla un poco Pero no es lo mismo Vale No es para nada Vamos Lo mismo Entonces acordaros de Según veis el culatazo Poner ahí el cepo Para que él Pues quede Ahí Disimulado Así que bueno Este es el spot Es muy sencillo Pero está bastante bien Se puede usar aquí También En la zona de la pista de baile De territorio remoto Pero ahí es un poco tontería Ponerlos porque Eso sí que se van a ver más Pero estos Son muchísimo más difíciles de ver Así que Ahí lo tenéis Vamos Con otro spot más Bueno un pequeño truco Con cero Que hacía mucho Que no traía trucos con cero Que sirve para quitar El bandit Barra kite Barra mute Lo que os pongan En Que os da ansiedad Que no la rompa Esta pared Vale Muchas veces Esta pared está electrificada Vale La única De aquí del balcón Pues bueno Esta pared se Puede abrir De la siguiente forma Y es que si venimos aquí Abrimos esto Sacamos nuestro cero Apuntamos aquí Y tiramos El cero justo Fijaros Donde da Ahí está Y podríamos quitar el bandit O lo que sea Muy rápido Muy sencillo Es una forma súper rápida De quitar ya os digo El bandit en cuestión Así que bueno Quedaros ahí con la copla Que yo creo Que esto Os va a ayudar Bastante No he pillado cobertura Bueno Vamos Con el siguiente spot Pasamos a Este mapita Os voy a enseñar A ver voy a enseñaros Lo del truco con Goyo Que también lo subió ya El Hinself hace poco Y Bueno lo enseñé En el vídeo de ayer Pero bueno Creo que supuestamente Lo subí ayer Es que ya sabéis Que yo los vídeos Los grabo Y luego los subo Igual la semana siguiente Ya sabéis que Los suelo grabar Con bastante tiempo Antelación Así que bueno Este es un truco Que subí ayer Pero bueno Lo repasamos Y ahora hacemos Otro más Y de paso aprovecho Para deciros Que tenéis En la descripción De este vídeo Tenéis mi link Bueno tenéis el link A mi nuevo canal Que va a ser un canal De podcast Voy a hacer un podcast Un poco salvaje Entonces Cualquiera que esté interesado En escuchar podcast Y demás Pues que sepáis Que tenéis ahí un link Al canal de YouTube Luego también os subiré Los podcast En las diferentes Plataformas de Bueno pues de podcast Evox Apple Podcast Spot y cuando se pueda ¿Vale? Entonces nada Quedaros con la copla Si queréis Dejarme una suscripción Que es gratis Vaya Y yo creo que No os cuesta nada Pues ahí tenéis El canal Abajo en la descripción Y bueno El truco con gollo Es tan sencillo como esto Si tú pones un gollo Y de acto seguido Le pones una alarma encima ¿Vale? Cualquier enemigo Que venga por aquí Y entre Y le pite la alarma Si quiere romperla Va a tener que hacer aquí Malabares Para romperla Y en lo que está Perdiendo tiempo En romperla Y pitando Vosotros le podéis matar ¿Vale? Y si intenta romperla así Pues El gollo explota Entonces es muy importante Que uséis gollo con alarmas Para hacer este truco Porque ya os digo Que puede Vamos Ayudaros muchísimo Podéis Pues sobre todo Molestar Porque los enemigos Porque los enemigos No creo que piquen Rompiendo el gollo Pero si van a picar Y que va a estar la alarma Sonando todo el rato Y es una información Muy valiosa Que vais a tener La de que alguien Está en la alarma Del gollo ¿Vale? Entonces quedaros ahí Con el truquito Porque va bastante bien Importante que por supuesto La alarma caiga En el bidón rojo ¿Vale? Porque si la peña tiene Opa Eso me escapa Si la peña tiene Medianamente cabeza ¿Vale? Te van a hacer así ¿Vale? Y no van a explotar el gollo Entonces Importante Que caiga bien 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 En el bidón rojo Para que les cueste En el suelo La verdad es que es más fácil Que en las paredes Pero bueno Ahí tenéis este truquito Con el gollo Y ahora vamos ya Con el último spot de todos Uf La faena es que no tengo Bueno Vamos a hacerlo con gollo Pero esto Desde luego que es mucho más cómodo Hacerlo Con otro personaje Pero bueno Si nos tumbamos aquí Chicos y hacemos esto Este spot es como muy clásico Es muy a la A la vieja usanza Va a abrir aquí ¿Vale? Vamos a abrir aquí Y con esto abierto Podemos generar Otro ángulo Justo fijaros A La ventana Que tenemos ¿Veis? Ahí En la zona de gimnasio Fijaros que ahí justo Eso es la calle ¿Vale? Es el exterior Y ya os digo que podéis Llevaros muchísimas kills Sobre todo Si esto pues Lo abrimos mucho Que se piensen Pues eso Que es una rotación Que está el punto conectado A lo bestia Y cualquiera que pique aquí ¿Vale? Suelen piquear aquí Y suelen mirar para acá Es complicado Que vean que ahí justo Hay una cabecita Apuntándoles Y a punto pues De ejecutarlos Así que si sois anclas Si jugáis rock O cualquier personaje Por el estilo Y queréis un ángulo Bueno Aquí podéis hacerlo Este ángulo además Si tenéis una escopeta Y disparáis desde lejos Al mueble Se hace mucho más pequeñito Y mucho más fino Entonces quedaros ahí con el truco Porque desde ahí Es complicado que os den Si estáis bien tumbados Y desde aquí Pues ya veis que podéis Pillar Al que entra directamente Por la ventana O si queréis jugar Un poquito más pasivo Más atrás También podéis ¿Vale? Cuando justo salte ¿Veis? Ahí le vais a ver Así que bueno Este también es un muy buen spot Yo creo que os puede dar Muchísimas kills Y ya está Estos son básicamente Los spots No son muchos Pero bueno Ya sabéis que bueno El juego lo tengo ya Exprimidísimo He subido miles de millones De spots Y la verdad es que bueno Pues cada vez Queda menos Por así decirlo Es más difícil hacerlos Entonces Pues bueno Cuesta un poquito más Sacarlos Pero bueno Espero que los que traigo Pues os gusten Que yo creo que son De bastante calidad Porque claro Los podría decir No mirad Hay un spot Que si rompes esto Te puedes poner abajo Y puedes disparar justo Al que entra por aquí Obviamente Eso ya lo sabemos Pero simplemente Pues quiero traer Los otros spots Un poquito más Ya os digo De calidad Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos Muchachos En lo próximo Chao Chao